FSI Spanish Basic Course, Unit 30, Tape 1. Dialogue for Learning. ¡Qué corrida tan fenomenal! ¡Tan fenomenal! ¡Tan fenomenal! ¡Qué corrida tan fenomenal! ¡Qué corrida tan fenomenal! ¡Qué corrida tan fenomenal! ¡No digas eso! ¡Yo por poco me desmayo! ¡Me desmayo! ¡Me desmayo! ¡Yo por poco me desmayo! ¡Yo por poco me desmayo! ¡No digas eso! ¡Yo por poco me desmayo! ¡No digas eso! ¡Yo por poco me desmayo! A Rusia se portó como un valiente Como un valiente Como un valiente Se portó como un valiente Se portó como un valiente A Rusia se portó como un valiente A Rusia se portó como un valiente Yo creo que el toreo es un deporte muy cruel Muy cruel Muy cruel Es un deporte muy cruel Es un deporte muy cruel Que el toreo es un deporte muy cruel Que el toreo es un deporte muy cruel Yo creo que el toreo es un deporte muy cruel Yo creo que el toreo es un deporte muy cruel Es que no es un juego Es un arte Es un arte Es un arte No es un juego Es un arte No es un juego Es un arte Es que no es un juego Es un arte Es que no es un juego Es un arte El torero se juega la vida Se juega la vida Se juega la vida El torero se juega la vida El torero se juega la vida ¿Y el pobre toro? ¿Y el pobre toro? El toro muere defendiéndose Muere defendiéndose Muere defendiéndose El toro muere defendiéndose El toro muere defendiéndose A mí lo que más me gusta es la animación de la plaza. Es la animación de la plaza. Es la animación de la plaza. Lo que más me gusta es la animación de la plaza. Lo que más me gusta es la animación de la plaza. A mí lo que más me gusta es la animación de la plaza. A mí lo que más me gusta es la animación de la plaza. Pues para mí lo más emocionante son las carreras de caballos. Las carreras de caballos. Las carreras de caballos. Lo más emocionante son las carreras de caballos. Lo más emocionante son las carreras de caballos. Pues para mí lo más emocionante son las carreras de caballos. Pues para mí, lo más emocionante son las carreras de caballos. De vez en cuando no está mal ir. No está mal ir. No está mal ir. De vez en cuando no está mal ir. De vez en cuando no está mal ir. ¿Por qué no vamos el quince y apostamos? El quince y apostamos. El quince y apostamos. ¿Por qué no vamos el quince y apostamos? ¿Por qué no vamos el quince y apostamos? Vaya usted y que lo dejen limpio. Y que lo dejen limpio. Y que lo dejen limpio. Vaya usted y que lo dejen limpio. Vaya usted y que lo dejen limpio. Lo que es nosotros no tenemos suerte. Y yo no quiero aburrirme. 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 Y yo no quiero aburrirme. Y yo no quiero aburrirme. No tenemos suerte. Y yo no quiero aburrirme. No tenemos suerte. Y yo no quiero aburrirme. Lo que es nosotros no tenemos suerte. Y yo no quiero aburrirme. Lo que es nosotros no tenemos suerte. Y yo no quiero aburrirme. Dialogue for Fluency. ¿Qué corrida tan fenomenal? No digas eso. Yo por poco me desmayo. A Rusia se portó como un valiente. Yo creo que el toreo es un deporte muy cruel. Es que no es un juego. Es un arte. El torero se juega la vida. ¿Y el pobre toro? El toro muere defendiéndose. A mí lo que más me gusta es la animación de la plaza. Pues para mí lo más emocionante son las carreras de caballos. De vez en cuando no está mal ir. ¿Por qué no vamos el 15 y apostamos? Vaya usted y que lo dejen limpio. Lo que es nosotros no tenemos suerte. Y yo no quiero aburrirme. Baja en el ascensor. ¿Baja en el ascensor? ¿Bajaba en el ascensor? ¿Bajaba en el ascensor? ¿Bajaba en el ascensor? Do you speak English, Mr. Molina? ¿Habla usted inglés, señor Molina? ¿Bajaba usted inglés, señor Molina? ¿Bajaba usted inglés, señor Molina? ¿Viven en un apartamento igual al mío? ¿Viven en un apartamento igual al mío? ¿Viven en un apartamento igual al mío? ¿Tengo que cambiarme de ropa? tenía que cambiarme de ropa tuve que cambiarme de ropa ¿Dónde mandas tu ropa? ¿Dónde mandabas tu ropa? Where did you use to send your laundry? ¿Dónde mandabas tu ropa? Where did you send your laundry? ¿Dónde mandaste tu ropa? It's not convenient for me No me conviene It didn't use to be convenient for me No me convenía It wasn't convenient for me No me convino What's the matter, John? ¿Qué te pasa, Juan? What used to be the matter, John? ¿Qué te pasaba, Juan? What happened to you, John? ¿Qué te pasó, Juan? We barely have half an hour to get dressed Apenas tenemos media hora para vestirnos Apenas teníamos media hora para vestirnos We barely had half an hour to get dressed Apenas tuvimos media hora para vestirnos ¿Vienen en barco? ¿Vienen en barco? ¿Venían en barco? Did they come by boat? ¿Vinieron en barco? Yes, she's coming with my wife and the children Sí, viene con mi esposa y los niños Sí, venía con mi esposa y los niños Sí, vino con mi esposa y los niños A married sister of mine lives there Una hermana mía casada vive allí A married sister of mine used to live there Una hermana mía casada vivía allí A married sister of mine lived there Una hermana mía casada vivía allí No, ma'am, it's not necessary No, señora, no es necesario No, ma'am, it wasn't necessary No, señora, no era necesario No, ma'am, it didn't turn out to be necessary No, señora, no fue necesario It isn't worthwhile No vale la pena It wasn't worthwhile No valía la pena It didn't turn out to be worthwhile No valía la pena This building here Does it belong to the American Mission? ¿Este edificio pertenece a la Misión Americana? This building here Did it used to belong to the American Mission? ¿Este edificio pertenece a la Misión Americana? This building here Did it belong to the American Mission? ¿Este edificio pertenece a la Misión Americana? Do you buy your supplies here? ¿Compran sus provisiones aquí? Did you used to buy your supplies here? ¿Compraban sus provisiones aquí? Did you buy your supplies here? ¿Compraron sus provisiones aquí? I can be dressed in half an hour Yo en media hora me visto I used to get dressed in half an hour Yo en media hora me vestía I got dressed in half an hour Yo en media hora me vestí A propósito ¿Hace la comida usted misma? By the way ¿Hace la comida usted misma? ¿Hacía la comida usted misma? By the way ¿Hacía la comida usted misma? What's the purpose of your trip? ¿Cuál es el propósito de su viaje? What was to be the purpose of your trip? ¿Cuál era el propósito de su viaje? What was the purpose of your trip? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? Are you going with your family? ¿Se va con su familia? Were you going with your family? ¿Se iba con su familia? Did you go with your family? ¿Se fue con su familia? Translation substitution drill Page 8 Do you speak English, Mr. Molina? ¿Habla usted inglés, Sr. Molina? Have you spoken English, Mr. Molina? ¿Ha hablado usted inglés, Sr. Molina? Are you speaking English, Mr. Molina? ¿Está hablando usted inglés, Sr. Molina? Are you going to speak English, Mr. Molina? ¿Va a hablar usted inglés, Sr. Molina? They live in an apartment just like mine. ¿Han vivido en un apartamento igual al mío? They have lived in an apartment just like mine. ¿Han vivido en un apartamento igual al mío? ¿Están viviendo en un apartamento igual al mío? They're going to live in an apartment just like mine. ¿Van a vivir en un apartamento igual al mío? Where do you send your laundry? ¿Dónde mandas tu ropa? Where have you sent your laundry? ¿Dónde has mandado tu ropa? Where are you sending your laundry? ¿Dónde estás mandando tu ropa? Where are you going to send your laundry? ¿Dónde vas a mandar tu ropa? What's the matter, John? ¿Qué te pasa, Juan? What has happened to you, John? ¿Qué te ha pasado, Juan? What's going to happen to you, John? ¿Qué te está pasando, Juan? What's going to happen to you, John? ¿Qué te va a pasar, Juan? Hey, do they throw these parties here often? Oye, ¿han dado estas fiestas aquí muy a menudo? Hey, have they given these parties here often? Oye, ¿están dando estas fiestas aquí muy a menudo? Hey, are they giving these parties here often? Oye, ¿están dando estas fiestas aquí muy a menudo? Hey, are they going to give these parties here often? Oye, ¿van a dar estas fiestas aquí muy a menudo? A married sister of mine lives there. Una hermana mía casada vive allí. A married sister of mine has lived there. Una hermana mía casada ha vivido allí. Una hermana mía casada está viviendo allí. A married sister of mine is going to live there. Una hermana mía casada va a vivir allí. Do you all buy your supplies here? ¿Compran sus provisiones aquí? Have you all bought your supplies here? ¿Han comprado sus provisiones aquí? Are you all buying your supplies here? ¿Están comprando sus provisiones aquí? Are you all going to buy your supplies here? ¿Van a comprar sus provisiones aquí? Do you buy ready-made clothes? ¿Usted compra la ropa hecha? Have you bought ready-made clothes? ¿Usted ha comprado la ropa hecha? ¿Usted ha comprado la ropa hecha? Are you buying ready-made clothes? ¿Usted está comprando la ropa hecha? Are you going to buy ready-made clothes? ¿Usted va a comprar la ropa hecha? Do you sew? ¿Usted coce? Have you sewed? ¿Usted ha cocido? Are you sewing? ¿Usted está cociendo? Are you going to sew? ¿Usted va a cocer? This is the end of Spanish, Unit 30, Tape 1. Continued on tape 2.